Vamos a escuchar a Juan Luis Anangono. Así es compañeros, pues continuamos nosotros precisamente platicando con los campeones, los protagonistas. Hay mucha gente en Guatemala que es crema en todos los departamentos. Hay mucha gente que ha de estar viendo a través de la pantalla de TN11 por supuesto esto que está sucediendo. Y acá está Juan Luis Anangono, el hombre goleador de comunicaciones. Gracias a sus goles se llegó a esta final porque allá en Mazatenango ante Malacateco fue impresionante. Luego en Xela hizo muchas cosas. Bienvenido y cuéntanos, bueno, pues cómo te sientes haber sido campeón ya terminar esta fase y este torneo. Buenas noches, no, la verdad muy feliz, muy contento. Volver y conseguir un título nuevo con esta institución que me ha dado mucho, me ha tratado muy bien. La hinchada, la verdad que desde el primer momento en que llegué me ha hecho sentir ese apoyo, me ha acogido de una manera increíble y la verdad que estoy muy feliz. Y muy contento por darles a ellos toda esa alegría. Cuando iniciamos esto era el objetivo, tanto cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y sobre todo la hinchada que siempre nos ha apoyado. Pero jugando acá, jugando fuera, siempre nos ha hecho sentir ese respaldo y creo que ellos son justo merecedores de todo esto. Algo interesante es que este torneo fue irregular por el formato, cómo se hizo, algunas jornadas se pausaba porque selección nacional jugaba. Pero ustedes fueron creyendo poco a poco, comunicaciones en algún momento caían en la tabla de posiciones. Pero ustedes nunca dejaron de pensar en eso, de que se podía mejorar. Y me lo decías allá en Mazatenango cuando anotaste tantos goles, que eso era lo que ustedes querían como grupo. Hoy se concreta, pero más que se concreta es seguir adelante porque se viene también un torneo internacional. Sí, sí. Hoy vamos a disfrutar de lo que conseguimos. Hoy vamos a disfrutar de este título. Un título que sabía mucho por todo lo que vimos durante todo el torneo. Tuvimos momentos difíciles, complicados, pero ahí se vio la unión del grupo, se vio la unión del apoyo de toda la hinchada que siempre confió en nosotros. Y ahora nos toca disfrutar de este título. Bueno, eso es lo más importante. Te pregunto, ¿vas a viajar a tu país a celebrar, a descansar un día o te quedas en Guatemala? Sí, voy a ver a mi familia, a disfrutar de las vacaciones, a pasar unas felices fiestas. Y ya después de eso, pues vendré con toda la ilusión con la que vine desde un inicio. Bueno, pues felicidades, porque al cambio hay que felicitarlo, hay que disfrutar, hay que gozar. Y ya en pocos días a pensar en el plan internacional y nacional otra vez, ¿no? Sí, sí, quedan muy pocos días para festejar, pero nos vamos felices. Y después ya pensar en lo que se viene, que también va a ser algo lindo. Bueno, pues felicidades, San Angono, muchas gracias. Gracias. Así es las palabras de Juan Luis San Angono. Y les digo, pues ya queda poco comunicaciones, ya en unos minutos se va a trasladar a los vestuarios a cambiarse. Y luego ya empezaremos con las imágenes desde La Chiva, que así le dicen al bus donde van a celebrar el descapotable. Y así que yo creo que ya en unos minutos, compañeros, vamos a estar ya hablando de esa celebración. Mucho público hay ya sobre la avenida Reforma, ya sobre encaminarnos hacia el obelisco. Así que ya el público está haciendo ahí la espera para celebrar con comunicaciones. Increíble, esto va a ser para amanecer día 24 de diciembre. Y ustedes obviamente lo saben, ustedes van a quedarse con el análisis. Pero repito, yo creo que ya ahorita nos vamos a movilizar para poder que ellos vayan al vestuario. Y nosotros ya dirigirnos a esa celebración. Así que, pues mis compañeros, en el caso de Juan Laureano, de Mario Osorio, de Alberto Andrino, a todos los compañeros de la profesión técnica que llevaron el partido de fútbol. Y por supuesto, pues su servidor Héctor Morales y Luis Giovanni Rodas. Y a mi compañero se ha movido también, porque nosotros vamos a ir a esta cobertura. Así que, pues regreso con ustedes, línea de cinco. Por supuesto, a nivel nacional, la familia Crema sigue celebrando. ¡Gracias!